Esta experiencia nace de una voluntad, una voluntad que fue institucional y de nuestros equipos de abogados, de nuestra gente, de todos nosotros, pero que pudo recaer en la sensibilidad de la gestión de la Procuradora. No hubiera sido quizá lo mismo en otra persona. Así que hoy, las abuelas decimos que es un día histórico. Por los integrantes, porque los conocemos y confiamos plenamente, y por todos los que seguramente, y a partir de hoy, acá y más allá, difundan todo esto que se piensa hacer, para que desde cualquier lugar se colabore, para que tengamos que anunciar pronto el 108. Si van a actuar en todo el país, asistiendo a los fiscales que investigan estos crímenes, van a vigilar el cumplimiento del protocolo de actuación que se aprobó para este tipo de casos, en los cuales se busca, en materia de apropiación, sobre todo, abreviar los plazos procesales. Hay varios estudios que venían mostrando que a veces para obtener una muestra de ANN, se tardan 18 meses, que en realidad se pierden en diligencias, que la verdad que a esta altura de la tecnología, estar esperando un oficio, que hay que reiterarlo, y que todas estas contestaciones deberían ser más automáticas. Y además, se procura que los fiscales tengan un papel proactivo para vigilar la regularidad de los procedimientos, por ejemplo, presenciando las tomas de material para que no haya inconvenientes a la hora de hacer los análisis, o problemas de nulidades posteriores. Hoy, con la experiencia, con el bagaje de conocimientos y formas de poder encontrar esos 400 nietos que aún faltan, se agrega esta unidad especial de fiscales, de primerísima calidad, para un trabajo muy, muy serio, muy severo, y sobre todo, lo más importante, que rescato, yo no soy abogada, que ahora trabajaron nuestros equipos, es acortar los tiempos. No hay cosa más terrible que ver pasar los meses sin resultado, con la incógnita de si es o no es.